Bueno, señoras y señores, no puedo creer lo que pasó hoy. Las dos gallinas, gallo y gallino, que estaban ahí, amanecieron muertos. Y la jaula amaneció así abierta. Yo dije, sería una casualidad. Cuando vengo a esta jaula, está así de abierta, miren, así de abierta, así, con esto así, y el gallo está muerto. Cuando vengo a esta, casualmente, miren qué pesado es ese molde, miren, que es bien pesado, ese molde de agua, el gallo nunca lo ha podido virar, estaba totalmente vacío. El gallo está vivo, pero estaba totalmente vacío. La gallina de aquí no está. Una vez más, mundo ovni, a la vanguardia con todos los sucesos extraños que están pasando en nuestra isla de Puerto Rico. Estamos hoy en el barrio Jancheras de Yauco, en un sector montañoso, donde tuvimos que viajar y cuesta arriba encontrarnos acá con Doña Viña, que tuvo esta semana un ataque a cinco de sus animales de corral. ¿Cómo fue ese primer encuentro cuando usted sale de su casa y se encuentra con esta matanza? Me impacté, pero cuando vi una, pensé que era más que una, pero me llamó la atención que el gallo Juancho estuviera al lado con un cabizbajo, como con miedo, pero le eché comida y seguí. Pero cuando empecé a ver en las jaulas de allá, yo dije, guau, espérate, uno y después miré dos, tres muertos, no puede ser. Pero me llamó la atención que estaban bien limpiecitos, no tenían sangre, nadie los cogió por el cuello completito. Pero después, como a las dos horas, encontré debajo de una planchecín el que tenía sangre, que fue el que se salvó. Parece que luchó porque bien agalló y lo dio a presentarle en ese momento. Entonces la jaula de él está cerrada y si uno le hace así para adentro, se estira un poco, pero él no le puede hacer así para afuera, porque para afuera no, no, lo que hace es que se prensa la puertecita que tiene. Lo que fue, empujó el alambre hacia adentro, sacó el gallo y salió. Pero miren el tamaño, es mi tamaño. Tiene que tener cinco pies de alto para poder pararse aquí para empujar esto. Pero ahora, el gallo se le escapó. De alguna manera, no sabemos cómo, el gallo pudo zafarse de él. Este gallo sí se ve bastante alerta. Sí. Pero si notamos que tiene la parte del costado, sí tiene unas laceraciones. Muchas. Y bastante, que como que lo apretó con las gajas, parece que fue que se le zafó. Y también sobre el hombro, que el particular de él le ajancó las plumas para hacerle también las laceraciones. Pero como ya dice, el gallo parece que es bastante inquieto, arisco, y se pudo zafar de él. Suerte que no cogieron las demás gallinas. Hay dos gallinas que están desaparecidas en la jaula. Y que dormían acá, fuera de las aulas, allí. Dormían juntas. Vemos que usted tiene... Ni vivas, ni muertas, ni a golpear, nada. De ninguna manera. Ni las plumas, ningún tipo de plumas de ellas. Vemos que usted tiene un árbol aquí, que muchas de ellas duermen. Muchas, las que duermen ahí, las que duermen allá se salvaron. Y el pejo, yo tengo un pejo aquí, no ladró nunca. Si por allí baja un perro, nos despertamos porque éste se quiere jancar la cabeza. Sí, porque el pejo empieza a ladrar. Como el patrón de él es buscar de nuevo la presa que dejó viva, y sabiendo ya que tiene más animales vivos, que éste puede ser su comedor en esta área, puede seguir viniendo a buscar animales. Pues le sugerimos a Doña Viña que le pusiera faroles de luz, porque ustedes saben que esta criatura, pues de alguna manera, le molesta la luz. Yo puse una, esa colgando ahí, de noche te impacta, que si miras molesta. Así que va a alumbrar bastante acá. Sí, aunque estés acá. Y puse otra ya. Puse dos. Doña Viña, para usted, como testigo, como la dueña de los animales, ¿qué cree usted? ¿Qué usted le diría a la gente? ¿Estos son pejos? No, no. ¿Para usted no? Porque yo tenía un pejo que me golpeaba las gallinas y dejaba los cantos, dejaba los cantos en el patio, y la sangre, y las plumas, las despluman todas. No, no. En todo este tejeno no encontramos ni una sola huella de pejo. En la jaula, donde le sacó uno de los gallos, que está mojado el terreno, se supone que si fuera un pejo, se le hubieran marcado las huellas del pejo en el tejeno. Pero aquí no encontramos nada absolutamente de huellas de perro. Inclusive no encontramos huellas de nada. Estamos buscando de alguna manera huellas, pero hasta ahora negativo, aquí no hay huellas, las gallinas se desaparecieron, no hay nada en el lugar, porque yo he buscado, he buscado y he buscado, y hasta ahora pues no he encontrado gallinas en el área. Así que estamos nuevamente buscando el misterio, lo que tal vez le podamos explicar con palabras, pero no le podemos explicar con hechos, porque esta criatura no se deja grabar en las cámaras. Tal vez si a estas alturas de nuestras investigaciones, esta criatura se dejara grabar en las cámaras, sería más para ustedes, los que están afuera, que están viendo este canal, y están viendo este video, pues se les haría más fácil decir, mira lo que es, y mira cómo las mata. Pero hasta el día de hoy, los hechos son que sigue el misterio, tenemos pistas de cómo los mata, de cómo los saca, las necrosias, qué le hace, qué no le hace, pero pistas de él grabado, atacando, al día de hoy, ninguno. Unas cosas sí nos estuvo bien interesante, y es el mismo ataque peculiar de las jaulas. Las jaulas están con lo mismo, hundidas y aladas, de alguna manera, rompe el alambre. Abrió las jaulas para sacar las gallinas. Otro detalle bien importante, del cojal de las gallinas a la casa de Doña Viña, son, diría yo, que algunos, 50 pies, no más. Ellos dicen que no escucharon nada de ruido esa noche, que tienen un pejo al otro lado, y el pejo, por cualquier cosa, ladra. Y lo más peculiar es que ni sintieron los ladridos del pejo, ni el pejo ladró porque sintieran las gallinas escarciadas, locas, como hacen las gallinas de cojal. Este ataque fue en pleno silencio, y nos imaginamos que como esto es un bosque, de noche tiene que ser sumamente oscuro, que es el área perfecta, que a él le encantan montes oscuros. Pero no esperábamos que 2020, señores, fuera tan fuerte. No hemos parado desde que comenzamos ahora, porque ustedes saben que les he comentado que hemos sido víctimas de los terremotos. Y cuando hubo terremotos, al principio del mes de enero, no pudimos seguir adelante. Pero ya estamos aquí, ya volvimos a investigar, y no hemos parado, porque esto es ataque tras ataque. Yo les sugiero a todas las personas que me siguen en mis páginas, a través de Mundo OVNI Facebook, a través de Mundo OVNI YouTube, y a través de Mundo OVNI Twitter. Si ustedes tienen algún tipo de ataque de algún vecino, de algún amigo, trajenlo a nuestra página. Para nosotros seguirle dando seguimiento. Esto no para, esto no va a parar. Los ataques siguen ocurriendo, el gobierno sigue ocultando, y nosotros seguimos adelante con todo esto. Pero no te pierdas ni un solo episodio de Mundo OVNI, ni de dimensiones paralelas. Porque este año venimos ajasando, siguiéndole los pasos al alado, siguiéndole los pasos al chupacabra. Suscríbete y nos veremos en otra ocasión. Les reportó para ustedes la señora Wandaí Vélez.